Y bienvenidos al gran premio de la cocina, arrancando su décima temporada. Arrancamos con todo, porque ayer ustedes saben que dividimos los equipos y hoy ellos debutan también cocinando, por supuesto. ¿Cómo están los cocineros? Porque hoy van a tener que demostrar mucho. ¿Ustedes ya vieron las temporadas anteriores? ¿Tienen estrategias? ¿Saben qué hacer, qué decir? ¿O alguno no vio ninguna? A ver. No, ya las vi todas las temporadas. ¿Vos las viste todas? Sí. Me sé todas las frases de Mauri acá. ¿Todas las frases? ¡Action! ¿Así? Sí. De cocina, o sea, todo muy histrónico, pero de cocina vieron algo porque van a tener que presentar el plato y les van a tener que decir, mirá que Cris es muy exigente. Yo quiero que hablemos mucho de la cocina, ¿no? Sabemos que no le gusta la cebolla, así que chiquitita. O que no haya. Claro, o que no haya. Algunas cositas sabemos. Bueno, como ustedes ven, entonces tenemos el equipo verde, Felipe, Jorgelina, Martín y Pilar, pueden aplaudir y saludar. Y el equipo rojo, Julián, Laura, Marcela y Nicolás, pueden aplaudir y saludar. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Fantástico! ¿Cómo está el jurado, Cris Jimena Mauri? Muy bien. ¿Cómo están, chicos? Bueno, compañeros, muy bien, muy contentos. Quizás hoy recordarles a los participantes el ABC del Gran Premio de la Cocina. Ver bien el menú, escuchar bien las expectativas y no olvidarse nada de la despensa. Exacto, vos hiciste mucho hincapié ayer justamente en esto. Concéntrense, acá vienen a cocinar. Si vienes la tele y hay que ponerse bonito y todo y ser gracioso y no se quemas, vienen a cocinar. Bueno, ¿qué es lo que pasó en estas cocinas? Vamos a verlo. Mirá. Ya en los 50 minutos deberán presentar milanesas a la napolitana. ¿Cómo vas a ser milanesa que es un clásico argentino y no tenés pan rayado? Estamos luchando porque no tenemos pan rayado, pero bueno. ¿Quién le va a ir a pedir al equipo rojo pan rayado? Yo le voy a ir a pedir. No, estoy usando. Ah, ¿no me prestás? Me gradué de f***, así que soy un poco maldita. Con Fátima se complicó al principio, dijimos, hay garras, José Luis, que es el más copado, y dijo, sí, te doy. A nosotros nos frenó mucho el tema de, ahora te doy, después te doy. Y el otro gritando, me das pan rayado, me das pan rayado, viene el otro, después viene la otra a prepotearme, quiero pan rayado. Entonces es medio complicado para uno que está trabajando tranquilo. Una vez que usamos todo, te vamos a dar. Se le presté para no quedarme mal. Como es mi primera vez, estuve un poco mansa, así que la próxima seré un poquito más agresiva, porque yo vine a competir y bueno. Creo que fue una estrategia de ellos para querer arruinar otra presentación, pero bueno, no pudiéramos. No les tenían nada de fe, muy bien. Está bien de bodegón. Está muy sabroso. Si no le dices un prestado, ganábamos nosotros. No sé si ganábamos, pero ellos no llegaban a presentar el plato, iban a hacer un escalope que no era la consigna. Entonces tienen 12 puntos equipo verde hasta ahora. Ellos cuando hicieron 12 puntos, los otros 10, que bailen en una pata, que ya después van a saber lo que es bueno. Bueno, quisiera saber qué opinan de todo esto. No sé, porque viste que pasan estas cosas en la cocina. ¿Cómo lo ves vos, Laura? Personalidades fuertes ahí. Yo no sé si soy tan así, yo presto. ¿Qué les pareció la actitud de Fátima? Por ejemplo, ustedes siendo del equipo rojo. Yo no comparto la actitud que ella tuvo, pero bueno, su estrategia, supongo. ¿Vos pensás que es estrategia o es lo que va saliendo en la medida que vos vas haciendo las cosas? O los nervios. O decís, no, ella ya es así. Ella tiene su personalidad también, supongo. Está hablado, está charlado. Y ella sigue manteniendo su personalidad, pero bueno, la comparto. Si ella es así, yo no. Mirá, toma. Mirá. Y Marcela me mira. Tiene una mirada muy fuerte. Marcela, ¿qué opinás vos? Que hay que prestar. Somos un equipo, hay que prestar. No podés no prestarle. Claro. No podés no prestarle. Esa es la estrategia. Exacto. ¿Hay venganza del equipo verde? No. Nosotros somos compañeros del primer momento y vamos a seguir siendo compañeros hasta el último momento. Siempre hay que compartir, nunca se sabe lo que va a pasar. La competencia real es en la cocina. La cual. Después hay que ser compañero solidario, aunque hay momentos donde depende un poco qué estrategia vos usás. Y de esto lo sabe mucho el jurado. Cris, hoy tenemos... Yo ya estoy llorando, no sé por qué. Hay algo en el aire. Porque vos sabés que me puse acá y estoy diciendo, ¿qué le pasó? ¿Está emocionada? Ahora les vamos a contar por qué estoy un poquito lloriqueando. Vamos a repasar el puntaje. El equipo rojo 10 puntos y el verde 12. Verde, vamos, ¿eh? Rojo, vamos. Todo. No importa el puntaje, sino a darlo todo. Absolutamente. Prueba de liderazgo. Esto es muy importante, ustedes saben, en cada emisión. Hoy, ¿por qué estoy llorando tanto? Cocineros, hacer la prueba del liderazgo fue por azar, pero hoy ya queremos que logren técnicas. Así que hay una técnica que todo cocinero debe conocer, que es el corte brunoise. Así que el cocinero que corte en 30 segundos la mayor cantidad de brunoise de cebollas, será el capitán del día. Bien, ¿lo tienen claro entonces? ¿Tienen la técnica clarísima? Perfecto. Yo ya doy el tiempo. Prueba de liderazgo ya. Ahora, yo no tengo claro el corte. ¿Qué tienen que hacer? El corte brunoise, Andrea, es un corte muy clásico de la cocina francesa. Son pequeños daditos de 2 a 3 milímetros por lado. Y la cebolla tiene una forma de hacerlo que, por lo que veo, hay una o dos personas que lo están haciendo bien. Es difícil, ¿eh? Ay, mía, estamos viendo. Me encanta ver esta parte. A ver. Muy bueno. 10 segundos. Pasa volando el tiempo. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. ¡Guau! ¡Ay, ay, ay! Muy bien, hasta ahí llegamos. Nadie se cortó. Sobrevivimos todos. Acá Julián hizo una muy buena técnica, Andrea. Lo que sí nos logró poner en el plato. Perdón, ¿eh, chef? Déjame un minuto. Bastante despareja, pero hay una buena cantidad. Acá el señor se ve que va muy bien en el kitesurf, pero no tanto con las cebollas. ¿Qué pasó, Nico? Eh, puede ser, pero esperar a ver el resultado final. Ok. Bien, bien, se vende bien. Está bueno. Laura usó una técnica rara, pero anduvo bastante bien, bastante proleja. Me gusta acá, Laura, buen trabajo. Y Marcela, también usó la técnica apropiada. Técnica rara acá, ¿qué quisiste decir? Porque cortó los cuadrados iniciales un poco más gruesos. Así que para mí, hoy la capitana va a ser Marcela con su carácter. ¡Bravo, Marcela! Muy bien. Bravo, bravo. Ahí se está poniendo la capitanía con mucho orgullo. Bueno, responsabilidad, te pones el pin. Bien, ¿eh? ¿Qué se siente, Marcela? Muchos nervios. No lo esperaba para nada, ¿eh? Bueno, pero un poco de confianza. Sí, sí. Porque te está yendo muy bien. Ahora vamos, vamos con confianza. Perfecto. Muy bien. Se va, entonces, el equipo rojo. Muy bien. Y estoy llamando al otro equipo, al verde. Muy navideño, ¿no? Rojo y verde. A ver. Adelante, por favor, el verde. Muy bien. Bien. ¿Quién está más nervioso que levante la mano? Tranquilos, por favor, no se corten. Prueba, entonces, del liderazgo ya. Mauri, mucha práctica tienen que tener para lograr este corte preciso. No, yo creo, no, es simplemente técnica. Cortar la cebolla a la mitad, poner la base sobre la tabla, hacer cortes en todo el ancho, a menos de medio centímetro, tal vez. Y allí luego cortar y después iban a salir todos pedacitos, chiquititos, cuadraditos, brunoise de cebolla. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Manitizas, por favor. ¡Achalá! Vi a algunos cocineros con esa destreza de pa, 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 pa. Yo le pido a la gente que esté practicando, porque esto es muy importante y cuando vos invitás a alguien ya a tener, vos digo, se fijan en eso cuando uno presenta un plato. Es parte del show, sí. No solo los cocineros. Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, vamos. Felipe, acá veo una muy buena cantidad. Acá los pusiste en la platina. Muy bien, muy brutal. Muy brutal. Están parecidos a la muestra. Me gustó Jorgelina. Vamos a ver acá Martín. Martín, estos son los que presentás. Poca cantidad. ¿Qué pasó acá? Uno grandotote, bueno. Y Pilar, ¿cómo estás, Pilar? ¿Cómo va? Muy buena cantidad y están perfectitos, Jorgelina. Digo, Pilar, muy bien. Pilar, la Capitanía. Bueno, muchas gracias. Bien, Pilar. ¡Wow! Empezamos con dos Capitán, con mujeres. Venimos a full con las mujeres. ¿Qué dice Pilar? Bien. Contenta, responsable. Sí, contenta. Ponete, ponete la banda de Capitana, por supuesto. Sí, claro que sí. Yo lo que veo es que nadie lloró. Digo, yo sé si son los nervios. Me falta media cebolla más igual. Nada, ¿no? ¿Hay alguna técnica para que no ardan tanto los ojos? ¿Cocineros? Dejarlas mucho tiempo antes y dejarlas como de sangrar, se llama, que es algo muy líquido, que es el ácido un tiempito largo antes o en agua fría. Dejarlas de sangrar a las cebollas. Me encantó. Y con esta poesía que tiró mi nena nos vamos a ir al corte, pero ojo, ojo, porque ya venimos y hoy hay mucha exigencia y hay un poquito más de tensión. Ya venimos. El paciente cuando consume algo frío o algo caliente siente ese pinchazo en el nervio que es la sensibilidad dental. No hay que ignorarla porque es una condición que puede empeorar. Probá el nuevo Sensodine Blanqueador Extra Fresh. Blanqueamiento superior para dientes sensibles. Llegó Disney Plus a la Argentina. Pueden entrar en DisneyPlus.com para suscribirse y disfrutar de lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. ¿Ustedes qué es lo primero que van a ver? Unidos. Muy bien, cocineros. Ahora sí se vienen las tres entregas. Tres entregas en distintos tiempos. 25, 50 y 70 minutos. Cris, ¿qué tienen que hacer? Cocineros, cocineras, ayer tuvieron un inicio para adaptarse a las cocinas y como bien dijo Andrea, fueron solo dos entregas. Hoy ya le vamos a exigir un poquito más y serán tres. Todo emplatado para tres. Y la consigna del día es técnicas básicas que un buen cocinero debe lograr. Técnicas básicas que un buen cocinero debe lograr. Guau, qué difícil. ¿Algún consejo? Nada, no les decís nada. Sentido común. Recién hablábamos con Jime. Sí, sentido común, Jime. Cocineros, a los 25 minutos van a tener que presentar un salteado de vegetales. A los 50 minutos van a tener que presentar un pescado a la plancha con crema de puerros y arroz blanco. Y a los 70 minutos, terminando la cocina del día de hoy, deben presentar un medallón de lomo con cebollas confitadas y también un puré que esté muy brutal. Bien, ahora sí, lavado de manos. Bueno, recuerden que la despensa son solo dos minutos y es muy importante que ahí optimicen todos los recursos que están incluidos en el tiempo de cocina. Atención, porque cambiaron las reglas. No me prestan atención, tienen problemas, ¿eh? A ver. Atención, atención. Antes de comenzar les quiero contar una cosa. Una vez que vuelvan a sus cocinas luego de cada degustación, el capitán va a elegir a un cocinero para que suba al banco. ¿Qué quiere decir esto? Que van a quedar tres cocineros y luego dos. ¿Quedó claro? Perfecto. Capitán, ¿quedó claro? Capitanes. Sí. Muy bien. Ahora sí. ¿Quién entra a la despensa? Le van a entrar dos con barbijo. A ver. Otros dos. ¿Ustedes dos? A partir entonces de este momento... Tiempo de cocina. ¿Cuáles son las expectativas, Jimé, del salteado de vegetales? Bueno, primero el corte. La variedad de vegetales. Y después me importa mucho, a mí en un salteado de vegetales, es el sabor que podés llegar a tener. Es muy, muy importante hacer como primero como una especie de saborizante para esas verduras. Seguramente tenemos una nueva presenta muy exigente, ¿eh? Veo, veo, veo. Después tienen que seguir, si te parece, Jimé, con las técnicas de las carnes, ¿no? Tienen un pescado, tienen un lomo. Cómo limpian un pescado, en este caso es un lenguado, un pescado plano que tiene su técnica de limpieza. No destrozarlo. No destrozarlo. Y después tienen un lomo, que también, que lo limpien, que corten tres lomos iguales. Y que tiene que estar muy bien acompañado, que ahí, Mauri, te dejo a vos cómo querés tus guarniciones. Ah, bueno, porque para mí las guarniciones son súper importantes. Las guarniciones acompañan el principal, la carne, el pescado, que es ahí la estrella. Y tienen que tener su glamour. La crema de puerro, bueno, la pueden hacer a partir de una bechamel, que es más engorrosa. O pueden simplemente saquear los vegetales y con crema. El arroz, bueno, tenemos el problema del punto del arroz. Es muy simple, pero es importante. Y las cebollas confitadas, que realmente estén confitadas en una materia grasa y que no estén caramelizadas. Tienen cebollas pequeñas, estaría bueno que agarren esas. Y que las hagan a la mitad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Abajo lo tenés? Ya está, ya está. Ya agarré. Papa, 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 papa. A ver, dos, ya está, ya está, muy bien. Listo. Lineros, dos, uno, tiempo, tiempo. ¿Quién quedó adentro? ¿Estamos bien? Felipe. Yo se saqué de eso. Eso lo tengo que fijar. Ya saqué, quedé atrás. Ya estábamos. Muy bien. Ya tienen lo que necesitan. A partir de ahora, tienen que optimizar muy bien el tiempo y organizarse. Vení a cortar las verduras, Lau. Esperá que te pongo a pasar. Allá, aquella sartén de quién es? ¿Escuye la sartén? Sí, ya está calentándose, así que cuando vamos teniendo las verduras. ¿Qué verduras tenés ahí? Acá tengo esta. Bueno, equipo rojo, capitana, voy a verla usted, a ver cómo viene. ¿Cómo viene esa capitana? Acá estamos. ¿Pudiste organizar el equipo? Más o menos, sí. ¿Cómo más o menos? Más o menos no llegamos a ningún lado, Marcela. ¿Quién arranca con el salteado de vegetales? Laura lo va a hacer, va a hacer el salteado de vegetales. O sea, está cortando, yo lo termino de cocinar y organizando todo para ese. ¿Quién es el capitán, Marcela? Marcela, perdón, justo estaba acá. Ok, Nico. Me gusta, pero es un subcapitán. Sí, sí, o sea, todos somos capitán. Ok, Laura y Nicolás arrancan con el salteado. Sí. Ok, bien. Fíjense que tienen poco tiempo. Sí, sí, ya está. ¿Y quién va con el pescado? Nicolás va con el pescado y con el lomo va a ir Juli. Yo asisto y doy órdenes. Bueno, bien, bien. Lo único que les puedo decir ahí, Marcela, tengan cuidado con el tema de los salteados, ¿no? Parece algo muy simple, pero tienen que llegar con tiempo. Que los vegetales estén cortados en una juliana, la clásica técnica de cocina, ¿no? Sí, sí, sí. Todos iguales. Cuando cocinen los vegetales en la sartén, fíjense, el orden de dureza de esos vegetales y cuando los cocina está todo parecido en su punto de cocción. Y como dijo recién Jime, sus expectativas, que tengan un sabor. Puede ir por el lado del Mediterráneo, puede ir por el lado más asiático, ¿no? Por el lado más de una portuguesa con más sabor a tomates. Fíjense cómo arma eso. Tres platos iguales con vegetales en juliana bastante prolijas, ¿sabes? Ok. Ok. El pescado, Nico. Bien, el pescado. Bueno, ahí se está encargando del puré de papas Juli. Para limpiar el lomo. Juli, haga una pregunta. Voy a hacer un poco mal con Juli porque Juli es casi un profesional. Dale. Juli, ¿usted cuando pelaba las papas para el presidente, las pelaba arriba de la tabla o sobre un cuenco y después tiraba a la basura? Ahora las estoy pelando arriba de la tabla y las voy a tirar a la basura directamente. Bueno, no lo haga más. Por favor, lo tiré dentro de un cuenco y lo tiré después a la basura. Ok. Arranca con el puré. ¿Y quién va a limpiar el filé? Yo. Ok. ¿Sabés hacerlo? Sí. ¿Sí? Entrás por arriba, le marcás bien la cabeza. Ok. Lo van a hacer con piel. Sí, en realidad siempre se corta. Se marca la cabeza y se entra de afuera para adentro. De todas maneras. Siguiendo un poco las espinas. ¿Verdad que tiene que ser tres? ¿Y lo van a hacer con piel o sin piel el pescado? Ok. ¿Cómo venimos con los vegetales? ¿Sin piel? Sin piel. Vamos a empezar a saltear la zanahoria al principio. De una. Agregamos los morrones luego. De una. La sartén está súper azul. Lo van a hacer en la sartén, lo van a hacer en un wok, los vegetales. No agarramos wok, así que... Dos sartenes para que no quedarnos cortos con la cantidad para cocinarlo. Me gusta eso. Además, lo que podemos hacer con las dos sartenes es ir haciendo los dos vegetales, los más gruesos por un lado, los más finitos por el otro. Buenísimo. Y untarlo después un poco a la cocción. Bueno, fíjense que cuando corten el pescado, si les queda muy finito, yo en su lugar lo haría con piel. Si le queda medio grueso, sí le sacaría la piel porque mota un poquito más de técnica. Me gusta eso. ¿Y el lomo? ¿También vos, Juli? El lomo lo sé el invierno. También, ok. Sí, sí. Y vas a ocuparte vos de las dos técnicas de carne. Sí, sí, exacto. Me gusta el equipo rojo que se organizó en horizontal. Suele a veces en el Gran Premio de la Cocina como delegarle platos a cada uno. A mí me gusta más esto, me gusta que todos hagan un poco del plato, pero fíjense que si no se organizan bien, esta técnica que está buena porque es colaborativa, quizás le haga que no lleguen con los tiempos. Acuérdense de las guarniciones también, ¿no? Que son muy importantes. Una crema de puerros. Ahora voy con eso. ¿Qué van a ir? ¿Por el lado de la crema? ¿Van a ir por la bechamel? ¿Van a hacer la cremosidad por el lado de los vegetales? Trajimos crema. Ok, ok. ¿Y cómo van a hacer el tema del arroz? Te vi que se pusieron contentos cuando escucharon que el otro equipo tampoco tenían. No, no nos pusimos contentos porque íbamos a pedir prestado. Ah, yo no lo puse. Estos son vegetales para el web. ¿Y por qué nadie agarró el arroz, Marcela? Yo soy responsable de la compra del almacén. ¿Qué pasó? Se olvidaron. No, el tiempo. Caliente. El tema del tiempo. Bueno, yo lo que les sugiero para la próxima vez que tengan que ir a la despensa, hay unos blogs, anoten las cuatro cosas básicas. Total. O sea, lo que pasó ayer con el pan rallado, no podemos saltar hoy con el arroz. El ABC de las cosas que tienen que agarrar, lo tienen que agarrar. No tengo más. Y cebollas confitadas, ¿quién las va a hacer? Con tiempo, ¿no? Ya las voy a poner yo también. Ya tengo para eso. Ok. Fíjense, las cebollas confitadas, hacerlas con tiempo. La confitura de las cebollas no es con azúcar, sino es una liberación suave de las cebollas. Se agarran las cebollas chiquititas, limpiarlas bien chiquitas, por ahí quitarlas al medio, con un poquito de manteca. ¿Y el corte de la cebolla, cuál debería ser? ¿Cuáles son las cebollas que tienen? A ver, muéstremela. Tenemos media colorada y dos, tres blancas. Ah, no, el tema es que por ahí tenían que haber agarrado las pequeñas de la despensa. Son las ideales para... Ah, las que están ahí. Ahí. ¿En cuartos? Yo le diría, ahí haga una cebolla en pluma y carameliza despacito y vean después cómo preparan un poco el plato. Dale, dale. Sí. Bueno, antes de ir al equipo verde, vamos a ver qué nos dice Andrea. Con la línea de pequeños electrodomésticos Smart Life, cada receta tiene un toque único. Diseño, calidad y ganas de compartir. Smart Life, enciende emociones. Felipe, te hago una pregunta, ¿no? Técnica. Dame la salta. ¿Ese para vos es un salteado de Juliana, todas prolijas? Es un salteado... La verdad que... Sí, podría estar un poquito más fino, Cris. Totalmente. Fíjense eso, en realidad, hoy acuérdense que la consigna del día de hoy era técnica. Entonces, lo que queríamos ver es qué prolijidad, qué técnica tenías para cortar Juliana. Entonces, yo te diría ahora cuando la presentes... Oído. Trates de hacer lo que sea una linda Juliana pro líquido. Te diría que por ahí achiques un poco la porción, saques los pedazos gruesos y hagas algo lindo en la presentación. ¿Sabor? ¿Por qué lado vas a ir? Entonces, el sabor, yo pensaba ponerle sésamo. Ok. Las berenjenas estas son nada más la cáscara, la pongo al final. Me gusta, pero ahora, eso es lo que te digo, es el tamaño de tus pimientos. ¿Qué tiene que ver con tus berenjenas? Tiene que ser todo medio más parejo, ¿no? De una. Fíjense cómo lo van a armar. Y ahora, esa limpieza del lomo. Este lomo, ya esta tabla es para el lomo nada más. Ok, pero limpia todo, saca los vegetales, saca la carne, saca las cosas. Todos los vegetales que fuiste cortando los vas poniendo en un cuenco para no... Oído. Me encanta. Ok. Y la carne. La carne, el clásico de lomo. ¿No tenés una tabla roja o no tenés? No, busqué, pero no quise perder tiempo, después la lavo. Ok. Bueno, sacate las berenjenas de ahí. Sí. Y vamos a ver ahora cómo limpia el lomo Felipe, de cerca. ¿Te animás o no? Sí, claro. Que te haga un primer plano así y te vea. Que así sea. Yo ya lo tengo en el horno. A ver. Ah, ya están en el horno. Primero le saco un poco la grasa. Bueno, el lomo se divide en cuatro. Ok. Primero, el cordón. Muy bien. Después la cabeza, el centro del lomo y la cola. O falso y tuñado. Yo en tu lugar primero le sacaría toda la telilla. De uno. Sacamos el tejido. Sacá la cabeza. Ok. Le sacás ahora toda la telilla. Ponga nervioso, no te apures. Ahí va. Bien. Y ahora la otra telilla. Despacito. Eso con el cuchillo. ¿Esto tiene sal, Felipe? Sí, mínimo. Capitana, a su cocinero que va a hacer el pescado, yo le diría que el pescado lo saquen de... Lejos del fuego. Voy. Yo me encargo. Jorgelina y Martín, ¿cómo vienen acá? Bien, un poco apurados. Estamos apurando las guarniciones ahí. Sí, la cebolla confitada, me parece que la voy a pasar acá para acá. Tampoco agarran las cebollas chiquitas. No, no, agarré las grandes, pero me parece que le voy a pasar una más grande como para que se cocine más cantidad. Tenés cuidado ahí, cuando uno quiere confitar cebollas, lo que quiere hacer es que estén un poco dulces y hagan despacio. Y si vos lo haces fuerte, lo que van a hacer es que se van a poner un poco ácidas, astringentes y no va a ser bueno. Yo creo que a ustedes les bajo un poco la velocidad del fuego. Sí, quería que se caliente la sartén. Ok. Ahí va. ¿Puerro verdeo también estás poniendo? Un poco de puerro verdeo, pero... Te vi muy ducho, muy canchero con el tema del pescado. Te salió. ¿Te salió bien? ¿Te salió de suerte o vosotros lo sabías? No, no lo sabías hacer. Sí, sí, el pescado plano, sacamos dos filets, así que bien. Especial cuidado de que no quede ninguna espira. Porque es claro que un abogado cocine bien. Pero un abogado, un cuervo que cocine bien, es difícil. Bueno, no, pero tengo el amigo. Sí. Yo tengo, mirá, mi asesor letrado, la última vez que me hizo un asado, prendió fuego toda la parrilla y es un desastre. Es muy bueno en tribunales, muy malo en la parrilla. Bueno, pero esto es clave, yo lo dije el otro día. O sea, es cuestión de cariño, es amor, es pasión, así que... Bueno. Espectacular. Fijate ahora, mientras yo te hablaba, fíjate que a vos empezaba a dorarte las cebollas por afuera, eso estaría bueno que la hayas revolviendo y entre en tu misma olla. Vas a ir por el lado de las cremas, vas a ir por el lado de una salsa blanca, vas a ir por el lado, por ahí, darle cremosidad con vegetales. ¿Por dónde vas a ir? La idea es tratar de, con muy poca crema de leche, tratar de darle un poco de untuosidad, pero la idea es tratar de reflotar un poco el puerro que tiene que ser, me parece que protagonista del tema, ¿no? Así que, bueno, es un poco de la idea. Y el pescado, ¿cómo lo vas a cocinar? ¿Con piel, sin piel? No, va a la plancha, vamos a hacerlo con piel, porque como no sé bien cómo me va a reaccionar el pescado con la temperatura, no quiero que se me desarme. ¿Qué vamos a hacer para servir un pescado con arroz, sin arroz? A ver, abogados, ¿cómo sale de esa? Vamos a tener que de alguna manera, no sé, cambiar un poco la guarnición, no nos va a quedar otra. Bueno, fíjense si tienen algún vegetal que puedan hacer como si fuese un símil, cuscús o un símil, arroz. Y tratar de... Un ingenio, puede ser, no sé, unos acauciles, algo que simule esos granos, un grano de algo, fíjense. No sé si tienen espárragos, ahí vi que tienen espárragos. Sí, los espárragos ya los marchestan en el horno. Bueno, ¿para qué son los espárragos? Para la... como nos quedamos sin arroz, lo vamos a hacer como guarnición para... Bueno, me parece que los dos equipos deberían lograr algo parecido a un arroz. Por ahí los espárragos, en vez de hacerlos al horno, por ahí cortarlos en una pequeña brunoise, salteñarlos y hacer como, bueno, es un arroz de espárragos, vamos a hacer un huevo por ahí. Hacemos una desconstrucción de espárragos y tratamos de... Bueno, lo cortamos. ¿Quieres a cebollas? Acá. Me preocupa. ¿Y qué anda? Porque Lina no está a cebollas. Vamos a tratar de confitarlo, no sé si llegamos. ¿Por qué no tenés por tanto tiempo? Porque soy pesimista. No, no hay que ser pesimista. Yo lo que te diría es que ponerle un poco de manteca, por ahí un poco de caldo, en realidad vos la vas cocinando en estas dos cosas y se va suavizando. Genial, buenísimo. Quizás, la prueba hoy era ver cómo tenían técnica de cocina, quizás se hubieran hecho una pluma más finita, más chiquita, más prolija. ¿No? Vamos a hablar con Mauri. Mauri es el especialista en cebollas caramelizadas. No, no, es que quiero decirles que el azúcar de las cebollas no caramelice, entonces una materia grasa, aunque parezca abundante, sirve para poder confitarla y que la cebolla se vaya agrandando, que vaya dando su dulzor. Como método, como técnica, digo. Está muy nervioso, está muy la suya. Jorgelina, ¿le escuchaste lo que dijo Mauri o no? Sí, 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 ahora le vamos a echar. Y nada que más le moleste que nadie lo escuche, ¿eh? Ya lo sé, pero yo lo escucho. Ahora le vamos a echar manteca. Manteca, un poco de caldo, ¿eh? O caldo también. Sí, yo escucho, no miro, pero escucho. ¿Seguro? Sí. Bueno. Bueno, voy a ir a ver, ¿sabes que quiero ir a ver cómo está Marcela con sus cebollas y su equipo? ¿Cómo estás, Marcela, vos? Muy bien. ¿Cómo vienen esas cebollas? Me parece que está un poquito fuerte el fuego, ¿no? Sí, y ahí, ¿qué hace un espárrago ahí en el medio de las cebollas? No, es un espárrago, es un pedacito de suquilis. ¿Qué hace ahí? Perdón, perdón. Bueno, yo en su lugar le bajo un poco el fuego, le tiro una nueve de manteca, quizás suavizarlas un poquito más, que se hagan parejas, tenerle un poco, una cuchara de madera a mano y ir revolviéndolas. Dale. No los quiero pasar de depresión y de nervios, pero es importante estar arriba de sus presentaciones. También veo que le quedó una piel de cebolla pegada a la sartén, yo no sé si está buena o tampoco. ¿A dónde? Y esas cebollas quemadas también las deberías sacar, así no entran después en el fuego. Dale. ¿Y cómo va el salteado de tu equipo? Bien. Lo están haciendo con mucho cariño, así que bien. ¿6 minutos? Saben que yo manejo mucho las redes y yo el otro día lo estolquí a Nicolás y lo vi saltando como 4 metros de altura con un kite. Con un weightboard. Con un weightboard. Es parecido al kiter. Espero que esa misma destreza del weightboard esté en la cocina. Ojalá. A ver. Mirá, los deportes que hago son bastante freestyle, bastante como uno va creando, se va poniendo creativo mientras anda y demás. La cocina es lo mismo y si no sale... Sí, pero todos los freestyle, vos que sabés muy bien del freestyle, todo el freestyle se logra... Si está bien hecho, ok. Si querés técnica, ok. Obvio, a full. Jueguen con todo, pero acá es un salteado de vegetales, vegetales todos bien prolijos. Fíjense ahora cuando arman la presentación, si ven a uno grueso y tienen tiempo, sáquenlo. Ok. Jueguen con la presentación un poco también. ¿Ves? Sí, pará. Y acá el pescado, ¿cómo viene, Julián? Creo que bastante bien. Estoy tratando de sacar acá por la espina. Sí, tenés que entrar al revés, tenés que entrar de abajo para arriba. De abajo para arriba. De la panza para arriba. Ok. Ahí. Perfecto. Dico, me das una mano acá. Sí, algo. Dame un segundo que... Bueno, cocineros, muchísima suerte. Los espero en la zona de gustación. Pero antes, Andrea tiene algo para contarnos. Nosotros preferimos Felpita. Hoy ponemos la mesa con los exclusivos manteles individuales Felpita. Hay seis motivos diferentes. Son lindos, prácticos y descartables. Así de fácil. Desenrollá y poné la mesa. Felpita. En Argentina, desde hace más de 40 años, ofreciendo papeles de primera calidad. Desenrollá y poné la mesa con los exclusivos manteles individuales Felpita. Felpita, calidad e innovación al alcance de tu mano. Para condimentar... Sí, para... ¿Necesitámosla? No me enfríen la cosa que vamos ahora. No, sí, sí. Acá. Igual le falta, igual le falta. Le falta, le falta. A esto le falta. A esto le falta. Pues necesitamos algo que vaya a emular el arroz. ¿Qué puede ser? Resolvemos el wok de verduras como corresponde y después tenemos un montón de tiempo para nosotros. Guarden los brotes para ese. Guarden los brotes para... Igual es para decorar, más que nada. ¿Alguien vio un colador en algún lugar? ¿Colador, no? Acá, acá abajo en el seco. Perdón. ¿Y lo que estás? Sí. Dale. Ahora, ahora los condimentos. Sí, sí, sí. Ahora me... No, no, no. Excelente, excelente. Vamos, bárbaro. ¿Te lo tiro directo? Sí. Hay que agregarle un poco de aceite. ¿Oliva trajeron, chicos? Acá, acá, acá está. Acá hay de todo. Un poquito de oliva. Ahí. Ahí son puerros y un poquito de sal, por favor. Voy a usar esta tabla, ¿ok? ¿Cómo lo ve, Juli? Necesito papel. ¿Alguien vio el papel? Mal visto. Abajo. Sí, sí, vos quedé tranquilo que yo ahora cuando termino de emplatar, limpio todos los platos. Las cocinas me las limpiaran ahí para que estén apenaditos. Ahí. Eso, y ahora le tiramos los... Los brotes para esto lo podemos ir sacando cuidado. Vení acá abajo. ¿También? Vamos, bárbaro. ¿También ahí? ¿También? Sí. ¿Sí? Bueno. Este está aquí. A los brotes me tiro algo para... Mejor. ¿Así? Sí, sí, sí. No, no, no. Pero... Unas gotitas. Unas gotitas. Unas gotitas. ¿Decoran con albahaca o no? ¿Qué dicen del plato? Sí, tirale albahaca para esto o no. No, no, no. Eviten el aceite, eviten el aceite. Sí, ahí está. ¿Qué querés? No, ahí están inventando algo ahí. No, ahí voy. Y aceite para los costados. Podemos tirarlo. No, mirá. Permiso. Ay, qué lindo ese plato. Permiso. Hermoso. Tomate. Límpienle el plato a los costados. Me hice una cucharada. Va bien, va bien. Ahí está. Semillas, semillas. Pará. Sí, estoy acá. Estoy acá, atrás. Vamos. ¿Cómo venís con el pescado y el... Ya, perfecto. Ya está. Está todo bien. Vamos con el último filete. Cinco, cuatro, tres, seis, 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 seis. Llegado. Ustedes saben que esta parte me da vértigo particularmente porque no llegan a apoyar el plato y fue. Esto es así. La primera entrega está auspiciada por Felpita. Muy bien, ahora sí llegó el momento, la hora de la verdad. Pero antes, atención, porque vamos a ir a un pequeño corte, no se vayan de ahí. Ya venimos. Muy bien, ahora sí llegó la zona de degustación. Vamos a ver, ¿qué dice Cris? La verdad, primero felicitarlos a ambos, ambos equipos. Una linda presentación, rápido, mucho mejor que ayer. Me encanta cuando hay una mejora continua. Laura, contame vos de este plato, ¿qué hiciste? Hicimos una juliana de varios vegetales. Tenemos cebolla roja para que no sea tan fuerte. Nos usamos zucchinis, zanahorias y después unos brotes arriba. Las salteamos con oliva, pusimos azúcar, un touch y un vino. ¿Cómo estás contando lo que hicieron? Yo te pregunté, ¿qué hizo Laura? Corté verduras, juliana, fritamos y entre todos. La verdad es que todos pusimos un touch de ayuda a todos. ¿Y quién fue que le dio sabor a estos vegetales? Entre todos, porque yo le ponía un poco de oliva, un poquito de vino. El otro decía, ponéle un touch de azúcar con vinagre porque no habíamos traído balsámico. Así que entre todos pusimos un poquito de todo. Bueno, es un salteado colaborativo. La verdad que te lo felicito. Gracias. Están dulzonas, crocantes pero no crudas. Una buena unión, me gustó la presentación. Tiene lindo color. Es como muy agradable y muy fresco. Gracias. Qué bueno. Ay, que Cris te diga eso. Qué alivio. Vamos a ver qué dice Jim. Hoy duermo. Hoy duermo. Hoy dormí. Hoy duermo. Esperás que falta Jim. No, no importa, pero creo que nada. Bueno, desde acá los vi bastante ordenados. Sí. Las verduras están, para mí, en el punto justo porque están con color, están ricas, tienen rico sabor, rica textura. Una crítica. Ahora, tengan cuidado cuando ponen brotes arriba porque estos son brotes de rabanito y tienen como un gusto muy invasivo a la suavidad que tiene el salteado. Entonces, por ahí me tapa un poco, es amargo, me tapa un poco el gusto de los rabanitos, de los brotes. Así que tengan cuidado cuando ponen brotes, poquita cantidad como para no invadir. Pero está muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Dice Jim, ¿qué dice? ¿Cantará Mauri hoy? No lo sabemos. A ver. Laura, bueno. Mauri. Bien el punto de cocción de los vegetales, me parece correcto. Creo que en despensa había muchos más vegetales para poder hacer de este plato algo más distinguido con algún otro tipo de vegetales. Me imagino algunos espárragos estilo Juliane que también estén aquí, le irían a dar jerarquía. Mira, siento que le falta ese sabor, esa alquimia del cocinero. Está todo cocido, presentado, bien, hasta le faltaría un poquito de sal. Creo que en estos platos va muy bien que se puedan lucir con algún poquito de hierbas, semillas, algunos fritos secos. Algo que aparte de estar todo cocido, dé ese toque de cocinero en estadio de competencia. Y con los brotes, tomando lo que dijo Jime, me parece que hay demasiados. Uno quiere dar este volumen, este glamour con los brotes, pero que sea sutil. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bien, vamos con el equipo verde ahora que está representando a la capitana Pilar. Qué tan nerviosa, Pilar. Vamos a ver, Cris, cómo le va. Andrea, ¿me parece a mí solo o a vos también? ¿Pilar puede ser que sea una copia de Jime 25 años antes? ¿Puedes? Puede ser. Son iguales. Bueno, ya sé cómo voy a estar. Ah, no, no, a menos, perdón. Menos. 15. Podría ser mi hija. Podría ser mi hija. Podría ser tu hija. Son iguales. Podría ser mi hija. ¿Cuántos años tenés vos, Pilar? 23. Claro, yo tengo una hija de 24 y una de 27, así que podría ser. Podría ser. Mirá qué grande es que está. Qué increíble. Bueno. Y entonces, ¿cómo va? ¿Cómo va entonces esas verduritas salteadas tan ricas? La verdad que lo que veo acá es la mano del cocinero, que yo lo veo desde acá y me hace acordar a un bárbaro. Es un bárbaro salvaje. Y creo que este salteado de manos de Felipe y con la ayuda de Pilar, hicimos un salteado un poco desordenado, salvaje, a lo bárbaro, que tiene muy buen sabor. Le pusimos un piquingo, un punchi de picante. Tiene almendras, tiene semillas de sésamo tostadas, tiene como un poquito de... De punch. Yo creo que acá hicieron lo que Mauri siempre pide, que haya algo más, que haya un poco de cosas de cocinero. Lo único para ahí, para remarcarles, que hoy era un día, no sé si leen la consigna, hoy tomamos examen, era un día de técnicas, queríamos ver una juliana un poquito más perfecta, pero lo salvan con el sabor. Estaban un poco dispersos cuando ustedes dieron la consigna, eso después lo vamos a hablar. Pero tienen que prestar más atención, me parece, un poquito más. Pero los nervios, Gime, es así. Totalmente, es el primer día. Es el primer día, hay que entender, están todos muy nerviosos bastante bien. Te digo, hay variedad de productos, están todos cocidos para mí muy bien. Le falta un poquitito de sabor, pero tiene un poco de todo. Tiene repollo, tiene, como decís vos, almendras, tiene semillas, tiene un crocante. La verdad que está muy rico de comer, las verduras no están recocidas, así que me parece que está muy bien. Bueno, gracias. Muy bien, dice Gime. ¿Qué dice Mauri? Tengo muchas cosas para festejar de este plato. Me encanta la variedad de vegetales, la textura está increíble, salvo la de la berenjena que está un poquito cruda. El sabor que lograron es excelente, donde hay algo de hierbas, hay un poquito de almendras que no, tiene que estar sí o sí en los salteados de verdura. Pero me gusta que entreguen ese amor, ese sabor y esas ganas de diferenciarse. Está muy sabroso, me gustan los tomatitos cherry que no suele tener, bienvenidos sean. La verdad que muy brutal, ¿eh? Muy brutal. Muchas gracias. Muy buen inicio. Muchas gracias. Muy, muy, está bueno, ¿eh? Muy buen inicio. A mí me pasa cuando voy a los restaurantes a veces a comer, que este salteadito, a veces le ponen demasiado aceite. ¿Eso por qué pasa en los restaurantes? Porque es más vistoso, porque tiene más brillo. Para mí hay un defecto, perdón, ¿eh? Un defecto profesional es que tiene el aceite con el pico muy grande y le tiran de más. Sí, exacto. Para mí, ¿eh? Para mí también, ¿eh? Porque aparte, viste, que nosotros estamos con tanto aceite, ¿no? Porque pierde el sabor. Totalmente. Bueno, vuelven entonces a las cocinas, se viene el segundo plato. Vamos, chicas, ¿eh? Vamos con todo, se viene el segundo plato. Ay, Dios, ¿cómo les irá? Sí, más rápido. ¿Qué hago? No, esto no va, olvidate. Dale, y... Ya pescamos, ya va a estar casi. Ok, pero ¿lo querés emplatar vos? Sí, sí, traemos todo, 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 todo. ¿Y crema agarraron? Traemos todo. Crema, vení. La crema la probaste. Sí, probala de vuelta, si querés, para que te voy a dar algo. Acá, por sí. ¿Me echás crema acá? Acá, crema. ¿No hay leche? ¿No agarrás leche? Dale, dale, tira todo, tira. Tira un poco. No hay leche. No hay leche. Está fría, está fría. Sí, hay que calentarlo de vuelta. Vení. Y un poquito más de sal. Bueno, requisitame. Genial. Para decorar si quieres. Pero escuchá, ¿quiere decorar algún otro? Así no... Bueno, y les vengo a dar una mala noticia a los dos equipos. La capitana Pilar y la capitana Marcela van a tener que subir al estrado a dos cocineros. Uno por equipo. Uno del rojo y uno del verde. Así que elijan quién de cada equipo va a subir. De este lado va a subir Laura, que ya cocinó y presentó un rico plato. Perfecto. Arriba Laura. ¿Qué? Sí, voy con los mismos. Y del verde, rápido, Pilar. Bueno, yo descale. Sí, sube Jorge. Muy bien, Jorge Lina. Ok. Jorge Lina, perfecto. Muy bien. Jorge, escúchame. Bueno, Felipe, muy bien te veo. Escuchame, necesitamos algo. A ver, tenemos unas cenocitas. Sí, perfecto. Para decorar. Bien. Y lo desea. Perfecto. Acá se olvidaron el arroz, ¿no? El arroz, sí. Por suerte el otro equipo también se olvidó. Claro. Compensa por ese lado. Vamos a compensar. ¿Por qué lo van a reemplazar? ¿Ya saben? Sí. Tenemos ahí unos espárragos de estación. Perfecto, me gusta. Salteaba con un poco de manteca y obviamente un poco de hierba y ajo de cracé. Perfecto. Ojo con el pescado, porque es un pescado que se cocina muy rápido. Voy. Ese pescado se cocina rapidísimo. No lo pasen de cocción porque se va a desilachar. Lo quito el plato. Dejalo, si querés, del lado de la piel. Del lado de la piel lo podés dejar un ratito. Oído. Si querés, como para que mantenelo calentito, que quede dorado. Bien. Perfecto. Muy bien. Pero para mí ya está hecho. Bajito, exacto. Muy bien. A ver acá las cebollitas. Abajo está la temperatura. Estas, las cebollas que están, las están haciendo. Ojo que están muy blancas, ¿eh? Las veo como muy blancas. Tenemos todavía un poco más de tiempo. Sí, yo le subiría por ahí un toque de fuego. Un toquecito se le subiría. ¿Esta es la crema de puerros? Sí, que va a ir encima del pescado. La estamos aguantando. Todos estamos aguantando. Tengo aguantada la cuernición y espero la pieza principal. Perfecto, muy bien. ¿La hicieron con crema? Sí, la hicimos con un poquito de crema, no mucha. ¿Esto es para los tres platos? Es un poquito, sí. Yo te diría que... ¿Te corto? Así, ponle un poquitito más de crema por ahí, apenitas, un toquecito, para que no te quedes corto con los tres platos. Espectacular, gracias. Perfecto. ¿Ese que es el puré? Sí, sí, sí. ¿Qué es el puré de boniato? Sí. No, pero va a estar muy frío. Tenemos 50, tenemos 15 minutos más todavía. Sí, sí, sí. Tranquilos, tranquilos, porque después el pescado, si no se pasa... ¿Con problema de leche? Eso, controlemoslo ahí. ¿De arriba me decís? Sí, el de arriba. Es para que lo mantenga en el grito. Ahí, en el medio. Acá me va abajo. Bien, bien, bien. Bien, el rallador, el cester, ojo con el lomo, el lomo está muy bien, el lomo está muy bien, hay que tener cuidado que no se queme mucho, porque después lo van a terminar en el horno. ¿Se quema? Sí, sí. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Lo sellan bien y después lo terminan en el horno, bien. Bien, dejálo que se selle bien. Sí, le falta, le falta. Perfecto. Por ahí lo podés sellar de los cuatro lados, porque está gordo, y después lo terminan para ir a un toque en el horno. Sí. ¿Vos, dime, te gusta jugoso? A mí no, pero hoy decidimos los tres cocineros que va a ser a punto. De una, porque hay uno que es más grande que el otro. Sí, lo vi, lo vi. A mí, si querés, me podés preparar este chiquitito. Perfecto. Es mucha exigencia para el primer día, pero bueno. Así será. Me gusta un poquitito más cocido, pero a Cris le gusta jugoso y a Mauri le gusta a punto. Te lo digo por si lo quieren respetar. Está muy bueno. Pero hoy es a punto. Muy bien. Yo lo cierro. Escuchame. Los veo muy organizados, los veo limpitos, que es algo que me gusta. Que me gusta mucho. Sí. Así que va muy bien. Igual tenemos tiempo para el puré. Pini, ¿qué le pusiste a eso? Le pusimos manteca, nueve, moscada, crema, sal. Perfecto. Lo hicimos con Jorge. Muy bien, cocineros. Mucha suerte. Ahora en un ratito voy a recorrer el rojo, pero antes vamos con Andrés. Cuando hay humedad en paredes o techos, intentamos disimularla. Casa seca es la mejor opción para que las manchas no se vuelvan parte de la decoración de tu hogar. Mirá. El humedad no decore tu casa. Protégela de afuera hacia adentro con Casa Seca. La línea de impermeabilizantes con poliuretano de Casa Blanca. Casa Seca de Casa Blanca. Las cosas por su nombre. Bueno, estamos acá en la cocina del rojo. Quedaron tres. Tres solitos están ahora. Quedamos tres. Exactamente. Muy bien. Qué aprecio. ¿Y qué estás haciendo acá? Contame. Contame. Acá estoy ya cocinando el pescado. Sí. El lenguado. ¿Le sacaron la piel de abajo o la tiene? No, la tenemos, pero la estamos cocinando desde la piel de abajo. Sí, sí, mejor, mejor, mejor. Vamos. Ojo, porque el lenguado se pasa muy rápido. Por eso, lo cocinamos de ahí. Una vez que se empieza a poner el languito arriba, lo damos vuelta, lo sellamos y ya lo sacamos. Perfecto. ¿Le sacaron bien todas las espinas? Sí, exacto, lo limpié Juli. Bien, Julián, ¿lo limpiaste bien? Sí. Perfecto. ¿Y ahí estás con el lomo? Estoy limpiando el lomo, o sea, casi terminando. Perfecto. No, girasoles. Muy bien. ¿Qué le pusiste acá de condimento? ¿Le pusiste alguna...? Aceite de oliva, sal, un poquito de pimienta. Ahora le voy a poner un chorrito de vino blanco como para terminarlo de dorar abajo y ahí estamos. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Gracias. Me voy para allá para ver qué... ¿Qué hacemos, colamos esto? Chicos. Martela, ¿qué están haciendo ahí? ¿Estás haciendo la crema de puerro? La crema de puerro, sí. ¿A partir de una bechamel o a partir de crema? No, a partir de queso, crema y leche. ¿Queso, crema y leche? Bien. Bien, bien. Va a quedar un poquito más ácida por ahí, pero va a estar bien seguramente. ¿Con qué la consientaste? Sí, queda ácida. ¿Cómo? Con un poquito de azúcar y sal reúne. Bueno, vamos a ver. Perfecto. Bueno, igual pruébenla porque por ahí no, por ahí algún queso crema que por ahí no le pasa nada. Juli, ¿ya lo usaste? ¿Lo podés sacar? Me gusta la ceboza, me gusta el color que tiene. ¿Te gustan? Están bien. Bueno. La verdad que están bien. ¿Qué le pusiste? Mira, yo lo... No, no, nada de azúcar. ¿Panteca? No, porque Cristian dijo que no, que de azúcar no. Mejor, mejor. Sí, porque todo con cita. No, aceite de oliva, sal. Dejémosla en una y revolela. Uy, perdón, perfecto. Atrás. Muy bien. Perfecto. ¿La vas a que quede como una crema suavecita la estás colando? Sí, claro. Bien. La estamos... Sí. Bien. Es una buena técnica. Está buena. Queremos que quede lisa, homogénea. Perfecto, como satinadita. Sí. Que quede... Me gusta. Estamos intentando eso, ¿no? 41. Bien. Julián, ¿vas a cortarlo tipo turné 2 o lo vas a cortar tipo más bifecito? ¿Cómo vas a hacer el lomo? No, los vamos a presentar de esta manera, creo. Ahora los voy a atar. Un turné 2. Perfecto. Igual, anda viendo la cocción ya del lomo, ¿no? Va a tardar un tiempo. ¿Cuál sería el punto que tendríamos que lograr, Jimena? No, en realidad, a ver, todos los cocineros dijimos hoy, por ser el primer día, que sea a punto. Pero a Cris le gusta jugoso, a mí me gusta un poco más cocido y a Mauri le gusta a punto. Pero no se preocupen porque mientras esté a punto... Está bien. Perfecto. ¿Con qué van a reemplazar el arroz? Vamos a hacer unos pequeños... Vamos a cortar brotes, que es lo que tenemos, muy chiquititos, y vamos a emular arroz. Perfecto. Bueno, los veo bien, pero bueno, fíjense, por ahí se les ocurre algo, con algo que tengan acá. ¿Qué tenés abajo del puerro? Tengo morrón, cebolla, zanahoria. Bueno, por ahí, o una brunoise. Claro, un brunoise de zanahoria, por ahí salteadito, para elevar color. Puede estar bueno. Ok. Para cambiar un poquitito. Vamos. ¿Qué te parece, Cris, a vos? La verdad es que la parte del arroz era lo que redondeaba un poco el plato, ¿no? Vos tenías un pescado, tenías una crema de puerros y una guarnición muy fácil de combinar. Sí. Lo que tienen que buscar ambos equipos es una guarnición nueva. Exacto. Brotes no es una guarnición. Claro. Ahí escuché que tienen zanahorias, unas zanahorias glaseadas, una brunada de zanahoria, que busquen técnicas. Marcela, te doy otra opción que puede ser la zanahoria con una pelapapa finita, finita, finita así y la salteás como si fueran unos fideitos. Eso puede estar bueno. Lo voy a hacer. Hacelo como si fueran unas lonjas salteaditas con un poco de manteca, un poquito de pimienta, sal. Con eso le va a dar color y es algo diferente para no cortarlo en finito. Oído, oído. Bueno, suerte, suerte equipo rojo. Nos vamos con Andrea y después nos vemos en la zona de gustación. Aprovechá los Black Day de Belmo. 40% de descuento en colchones, somier y almohadas en el acto. En 12 o 18 cuotas sin interés. Yo ya duermo en mi Belmo. ¿Y vos? Duermo en mi Belmo. Belmo. Cada uno en su Belmo. Y que tengan dulces sueños. Cada uno en su Belmo a descansar. Belmo. 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 No pasa nada. Belmo. 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 Oh, mirá, yo traje unos cuencos. Tres minutos. Sí, viste. Vamos, pon la salsa aquí. Vení. Están los cuencos. ¿Dónde están? A ver, a probar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos con esto. ¿Cómo va? Dame, yo me hago. Está buen secado, ponlo por encima. ¿Eh? Por encima. Para mí, por encima. Está divina. Está muy rica, aprovechámosla. ¿Por encima? Bueno, dale. Voy. No pongan mucho, un poquitito para que no se le caiga la salsa. ¿Oído? Dale. Piri, postanéle el plato para que no se le caiga la salsa. Dame, profesor. Para que no se le derrame. No, agarrá la manga porque luego te va. Ah, las mangas. Sí, sí. Pará, 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 que vamos bien. Vamos bien. Gracias. Escuchá. Cuidado que no se le caiga el plato. Que no se te derrame que tiene en el centro la salsa. Lo pongo con la piel para arriba. Sí. No se me va a romper. Escuchen, emplaten tranqui, vamos bien, vamos bien. No nos apuremos. Toma esto. Tranqui, feliz, tranqui, feliz. Chico. Tranca, tranca, tranca. Son dos minutos, es una eternidad. Mirá, ni con... Esto cuando llega allá, si no va derecho, ya hay un pulmón. No, no, el odio en el pulmón. Nada de los posados. No, que limpien los platos. Voy. Los espárragos aquí aposaditos arriba y chau. ¿Un poquito de perejil picado hay? Sí. ¿Perejil picado? ¿Tiene que pique? Sí, acá tengo... Acá tenés el romero. El romerito para decoración de lo naranja. Claro, te quedaba bien. A ver si le se quita casi. Divino. Usa esto, mirá. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ahí va. Hola, Viri. Escuchá. ¡Va! 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 ¡Dame esto! Sí, llévate. Una fila de... Una fila de... ¡Listo! ¡Allá! Te escucho, corta. ¿La sacamos si quieres? No, no, que no es cruda. La cebolla quedó cruda. Cuidado, Feli. Saquemos esto. Le falta, ¿eh? ¿Sí? ¿No se va a quemar? No, no le voy a eliminar. No, no pasa nada. Ahora la manda al horno. Esta cebolla está cruda. No, pero no es para... Tienes una sola por plato. Sí, es de correcto. ¿La arriesgamos o no la arriesgamos? Sí, sí, lo dejamos hasta la gente o aquel. Se abre la zona de degustación. Atención. Por el medio, muy bien. Apuren, apuren, porque si no llegan... 10 segundos, 10 segundos. 10 segundos, chicos. Vamos, 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 vamos. Por favor. ¡Ay, Dios! Se dejaban divinos. Ya tenemos. Ahí está. ¡Uf! Me dio un poco de vértigo esta vez, ¿eh? Bueno, muy bien. Julián, Martín, ¿cómo se sintieron con el equipo, Julián? Con el equipo muy bien. Me estaba muriendo de calor, la verdad. Estaba tratando de encontrar los elementos, los lugares. Eso pasa mucho en la cocina, ¿no? Totalmente. El calor y con los nervios se suma también, ¿no? Traté de dejar los nervios de lado y procurarme de... Bien. Ocuparme de la cocina. Dejaste los nervios de lado, te ocupaste de la cocina. Martín, te vi muy concentrado. Sí, 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 sí. ¿Cuál es la virtud que vos pensás ahora van a degustar? ¿Cuál es la virtud de este equipo? Como para que cuando vaya a probar Cris, vos le digas, mira, Cris, vas a probar algo muy bueno que hicimos que es... Yo sinceramente no voy a chamullar. Soy más partidario de las temperaturas, los tiempos, no maltratar los productos. Entonces creo que si la consigna tal vez es algo sencillo, que esté bien hecho. Muy bien. ¿Vos, Martín, algo para resaltar luego en un ratito, pero como equipo bien? No, perfecto. Perfecto. El equipo funcionó. También con calor, nervios. Sí, nervios, todo. Pero bueno, un poco entre todos, lo sacamos para adelante. Bien, me gustó como se trataron. Cris lo está probando. Cris lo está probando, contame un poquito. Me gusta el estilo de Julián porque dice, yo no voy a versear, pero mientras decía que no voy a versear, verseaba. Ok. Me gusta mucho la presentación. La presentación muy de Cateri, muy de evento, muy, muy, como muy pristina. Me gusta que hayan sido rápido, hayan hecho una guarnición. Un poco igual me desilusiona que hayan buscado una guarnición desde el inicio. Porque si vos tenés un pescado con arroz y no tenés arroz, algo hay que acompañar el pescado. Está muy rica la salsa. Y el pescado está muy bueno, pero le faltó cocción de este helado. Está un poquito frío. Ok. ¿Quién lo cocinó, Julián? Nicolás, pero con mi directiva. Con tu directiva, sí. ¿Y cómo pensás que queda vos el romero en un pescado? Muy bien. ¿No es que parece que es muy fuerte y te le toma todos los sabores? Sí. Depende también la cantidad que se le ponga, pero... ¿Y toda esta cantidad, cómo la ves vos? Bien. Le puse muy poco, el romero. ¿Muy poco? Para mí es muy poco, pero bueno. Bueno, esto es como los de jockey, tenemos que ecualizar la cantidad de poco y mucho. Para mí es un montón de romero. Le falta un poquito de cocción, le falta un poco de temperatura. Creo que hay muy buenas intenciones, muy linda presentación. Me gustó mucho como trabajaron en equipo todos los del equipo rojo, pero me parece que faltaron algunas justizas técnicas. Muy bien. Bueno, muy bien, vamos a ver qué dice Jimé. Bueno, me gusta la salsa. Voy a pensar primero por lo que me gusta. Me gusta la salsa que haya quedado así como suavecita, satinada. Para mí le falta un poquitito apenas de sabor, de sal, de algún condimento. El pescado está crudo, el pescado está crudo, pero le faltaron tres minutos. Tres minutos, porque de este lado está perfecto, se desgrana perfecto, en el medio está crudo. Me hubiera gustado también que hubieran pensado una guarnición, ni bien supieron, porque eso es de buen cocinero, pensar en solucionar cuando ni bien arranco con el plato. O sea, no tenía arroz, en algún momento veo con lo que tengo y soluciono que, en realidad les di la idea, pero podía haber sido cualquier otro de los cocinados que le hubiera dado la idea. Pero me parece que el plato está lindo presentado, le faltó la cocción. Gracias. Ay, 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 ay. Bueno, tranquilos, tranquilos, porque por lo menos los errores siempre se puede... Aprende uno con los errores, ¿no? Totalmente. ¿Qué opinás, Mauri, vos? Para una próxima, como siempre digo yo, está bueno estos errores para no cometerlos. Bueno, un poco reiterativo con lo que dijeron Cris y Jime, el punto del pescado no está bien. Ok. Y también está medio insipidón. A mí no me llegó tanto romero, el romero suele dejarle un saborcito tarroso, que no estaría mal, pero en este caso no llegó tanto. En la crema de puerros, no sé si la filtraron o qué pasó, pero no le siento el sabor a puerros. Está muy fría, digo, son el primer equipo que presenta, pudieron haberla entregado más caliente. También el pescado está frío. Y bueno, el arroz se lo olvidaron, eso obviamente tiene que ver con menos puntaje para la presentación. Pero la guarnición que pudieron hacer, buenísimo que pasó, Jime, les dio una idea, pero al no tenerla pensado, es simplemente zanahoria en tiras y casi hervidas. Y no tiene ningún saborcito añadido, que lo jerarquice. La verdad que me parece un plato bastante flojo. Lo buenísimo es que pudieron llegar y entregarlo. Bueno, muy bien, ahora vamos con el verde, vamos a ver cómo le va al equipo verde. Cris, es otra presentación, pero es el mismo plato. Otra presentación, sí, con el estilo así un poco salvaje de colores y rusticidad. Y me da un poco de alegría, un poco de bronca. ¿Por qué? Alegría porque está muy lindo el plato, está muy bien el punto de cocción. Y un poco de bronca porque un abogado traje un plato mejor que un cocinero. Y eso en la cofradía de los cocineros no debe pasar. ¿Qué decís, abogado? ¿Qué sentís? ¿Un abogado cocine mejor que un cocinero? Pero soy cocinero también. Me hago cargo de la situación. Soy que no me dedique y quizás no tenga mi actividad laboral dedicada a la cocina, pero me hago cargo del gremio, me hago cargo de los buenos y de los malos del gremio me hago cargo. Ya hizo su defensa. Sí, sí, me gusta, sí, me gusta y lo hago con pasión, por eso me hago cargo. La verdad que el pescado está muy bien, está sabroso, está con un sabor a la plancha, eso me encantó. La crema de puerros está suave, pero a su vez está llena de puerros por arriba. Los esparros acompañan muy bien. La guarnición que da color, da color, pero no sé si es fácil de comer, ¿no? No tomaste cerezas enteros arriba, está un poquito de modé. Gracias. Uy, bueno, aunque qué exigencia. Está probando Jimena, le voy a dar un tiempo para que pruebe tranquila, deguste. En realidad ya degusté, me lo voy a comer todo, así que mejor que hable. A ver, te doy el título de cocinero. Gracias. A ver, pa, es mucho, es mucho. El título de abogado y el título de cocinero. La verdad que no es fácil presentar un plato que está calentito, te diría que está en su punto justo. El pescado está perfectamente cocido, ahí se ve, no sé si lo ve la cámara, pero está perfectamente cocido porque después cuando se pasa de cocción se deshilacha el lenguado y este está perfecto. La salsa está con un gusto increíble. Los espárragos grillados, la verdad que le dieron un plus, así que para mí el plato está muy perfecto. Muchas gracias. Muy bien, bien, vamos, vamos, vamos todavía. No, estoy bien, estoy bien. Martín, vamos todavía, vamos a ver qué dice Mauri. Martín, comentame primero quién hizo cada cosa, cómo fue el ensamble de este plato, quién hizo el pescado, quién hizo los espárragos, la salsa, quién lo ensambló y lo presentó finalmente. Mirá, fuimos un poco entre todos, lo fuimos armando así como muy, nada personalizado. Yo saqué el pescado, saqué el filet del pescado, Feli lo cocinó, uno va controlando el horno. La verdad que si te podría decir qué específicamente, todos hicimos un poquito. Trabajaron muy en equipo. Sí, muy en equipo. La verdad que brillante en esa parte porque uno hizo la guarnición, el otro la terminó calentando. Entonces ya a esta altura me perdí hasta que cada cosa hizo cada uno. Bueno, hasta ahora veo que vienen trabajando así, me parece muy bien que se complementen también. Realmente los espárragos están muy sabrosos, están así como tostaditos y conservan bien su sabor. Los tomatitos cherry pudieron haber sido alguna otra cosa, pero la cebollita quemada así me parece como una decoración, una guarnición, algo que suma y me gusta este tipo de cocina. La salsa de puerros, hay puerros en abundancia. Obviamente la crema diluye mucho todo, tal vez para una próxima poder evaporarla un poquito más, que tome más el sabor del puerro. Y el pescado está muy sabroso, está muy genial. Y yo te entiendo con esto de ser abogado y de ser cocinero. Yo soy consultor psicológico y soy cocinero y después me especialicé en pastelería, con lo cual uno en la vida puede... ¿En la docasa sos bueno? Consultor psicológico. Soy muy bueno, soy muy bueno. ¿Sos muy bueno en todo? Ya que sos consultor psicológico, ustedes saben que yo prácticamente soy nueva acá en la cocina. Yo los veía trabajar muy organizados, que realmente se contenían entre todos, porque están nerviosos. Y a los dos equipos me pareció. No sé si lo vieron ustedes. Totalmente, sí. Yo vi que trabajan en equipo, con respeto y se van ayudando en las cosas que ve que el otro tal vez no es tan hábil. Y eso es genial, porque a veces con los nervios por ahí un tono está más alto y esto no pasó. En los dos equipos me parece que hubo equipo. Bueno, muy bien. Por ahora lo felicito. Vamos a ver. Yo les quiero aclarar algo, que la verdad que no hayan entregado el arroz, ya que van comenzando, es un error importante, porque hay parte de la consigna que no está entregada. Y van a tener que estar muy atentos a la consigna que les damos, porque son menúes que diseñamos y que queremos que los presenten tal cual estuvo el diseño. Así que es importante, como grave, no haber presentado el arroz. Si tengo que realizar una defensa, yo creo que fueron los nervios. Sí, sí. Mañana no va a pasar. Algo así. Mañana no va a pasar. Claro. Al fin de cuentas se puede hacer las dos cosas. Muy bien. Vuelven a las cocinas y se viene la última entrega del día, entonces. Vamos. Vamos. Vamos levantando. ¿Cuáles son las platicosas? ¿Esto lo vas a seguir usando? Ya, la dos acá. Habrá que apagar el fuego esto. Yo diría que sí. Ya, porque... Ya, apaga, apaga, apaga. Momento de que un cocinero del equipo verde suba. Pilar, ¿quién decidís que vaya? Sube Tincho. Muy bien, Tincho para arriba. Y Marcela, ¿quién decidís de los cocineros que tenés en tu equipo que suba y quedarte con alguien? ¿Puedo subir yo o me tengo que quedar yo? Podés subir vos, podés subir vos. Voy a subir yo. Tú eres la capitana y podés decidir qué hacer. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo está la cocina, la última cocina del día de hoy. ¿Tenés los medallones a punto? ¿Están bien? Sí, Mauri. Buenísimo. Los pusimos primero a punto humo, aceite en el lomo para que no se nos queme el aceite, sal, pimienta y después lo terminamos en el horno para que sea el punto deseado. Buenísimo. Y el puré, ¿qué puré eligieron? ¿De qué sabor va a ser? El de papas de... De boñato. De boñato. Sí. Boñato. Zanahoria. Y zanahoria. Y zanahoria, claro. Como siempre digo, con tropezoncitos. Fíjense si no es buena oportunidad de poner un mixer, porque como no hay almidón no se va a hacer chicloso. Ahora lo chequemos. Y está bueno que tenga la textura puré, que sea bien sedoso. Sí. Y allí también podrían agregarle algún sabor que ustedes quieran, que crean que con el puré va bien, por ejemplo, alguito de jengibre, canela o por lo menos que esté salpimentado bien. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Excelente. O curry. Pero esto es, deseanlo ustedes. Yo les tiro datos para poder jerarquizarlo y dejarlo aún mejor. Bien. ¿Qué onda con las cebollas confitadas? ¿Cómo quedaron? Vamos a darlas ahora. Bien, las trabajó mucho Jor. Bien, bien. Acá veo unas... Y las probamos y tienen sabor. ¿Qué tenés? ¿En dos sartenes? Dos, sí. Dos sartenes. Bueno. Yo te diría que le subas un poco el fuego, que se trate de evaporar un poco la parte del suelo de la manteca y del líquido de la cebolla y que quede un poquito más tomado. Bien. Pero controlalo bien de que por favor no se tomen color, que no caramelicen. Sí. Excelente, curry. ¿Vas bien, no? Sí, vamos, vamos. Sí, estamos reorganizados como equipo. Estoy contenta. Estoy muy contenta. Bueno, los dejo aquí un ratito. Ahora vamos con Andrea, que tiene algo que comentarnos y después volvemos. ¿Sabías que llegó Full Sail a todas las tiendas y precios full del país? Y con Full Sail sale a aprovechar descuentos y promociones increíbles. Sale un combo de café con dos facturas y te dan una más de regalo para arrancar bien la mañana. Sale un 50% de descuento en la segunda unidad alfajores o mix full para una tarde de algo rico y saludable. Sale un 40% de descuento en el segundo combo de hamburguesas con papas y gaseosas para tener una gran noche. Porque con Full Sail sale a disfrutar. YPF Full. A full con lo que necesitas. Bueno, ¿cómo estás, Nico? Bien, todo bien. Terminando la cebollita. Bien. Julio está ahí con el puré. Tenemos el lomo en el horno. Bien. Cinco minutos. En tres minutos ya arrancamos el tratamiento. Cuenta con las cebollas que lleva una técnica a poder hacerlas bien. Y a veces uno se olvida de ponerle sal, pimienta y dejarlas bien sabrosas. A full. Porque con todo lo que lleva mucha técnica uno tiene todo miedo ahí de que quede bien. Y después se olvida de lo básico que es ponerle sal. Sí, sal y pimienta que es la vez. Bien, bien, bien. Bueno, tratá de no rayar el teflón con la pinza. Sí, con el flón. Tal vez a una cuchara siliconada o algo así. La tenía acá y la probé. Veo que a vos te quedó con más color de la caramelización de la cebolla. No está mal, pero bueno, en el sabor nos vamos a dar cuenta ahí si se pasó o no. A ver si cumple las expectativas. Los medallones Julián están en el horno. Los vas a presentar de qué modo. Están en el horno y para mí le faltan un poquito más. Un poco, bueno. Esperando que con el tiempo podamos llegar. Bien. ¿Y el puré? ¿Qué puré eligieron hacer? ¿De qué sabor? ¿Es de papa? ¿Es de algún otro vegetal? El puré es un puré de papas. Estoy tratando de darle todo el terciopelo que pueda. Me olvidé también la manteca. Ok. Así que pusimos un poco de aceite, leche, un poco de queso crema. Creo que la cocina de hoy les deja la experiencia de cuán importante es la despensa. En ese momento hay que tratar de buscar lo máximo posible porque después faltan ingredientes y la cocina pierde. Estoy perdiendo tiempo con eso. Allá está el papel. Pierde cremosidad en el caso del puré o en el caso del primer plato tal vez cantidad de vegetales. Estaría bueno que me escuchen porque estoy acá con la intención de ayudarlos. Sí, sí, yo te estoy escuchando. Ahora vamos a ver el puré cómo está. Vamos a ver el puré. Ah, bueno, es de papa. Bien. Bueno, también como le dije a Nico, a veces uno con el apuro y la técnica está muy concentrado en lo que está haciendo y se olvida de lo básico de entregarle sal, por lo menos. Y estaría bueno que a tu puré elijas. ¿Querés ponerle una moscada? ¿Querés ponerle pimienta? ¿Querés ponerle algún sabor que sea más exotic? Que sea del estilo de cocina de autor. No sé si a Cristian le gusta esto porque a él le gusta más lo clasicón, pero como estoy yo, te pido algo de magia, algo de sofisticación. ¿Le pueden poner una moscada, Cris? Digo, te pregunto porque sos el presidente. Me gustan mucho los purés con las especias. De hecho, a las cebollas también le pueden poner clavo de olor. Queda muy bien. Claro, claro. O sea, anímense. Obviamente hay que hacer las cebollas, hay que hacer el lomo, el puré, etc. De cada menú que les vamos presentando, pero está muy bueno que se vayan animando a cocinar. Y el cocinar es, aparte de cocinar el producto, poder hacer esa alquimia, esa magia donde ahí logran ustedes la autoría y la distinción que quieran darle al plato. Acá los veo muy seriecitos. Están como casi sin contestando. Escuchando, concentrado. Bueno, faltan tres minutos para entregar, así que... A full. Sorry si no contestamos, pero estamos ahí. Les deseo mucha suerte, sigan cocinando. Nos vemos de aquí un minutito en la zona de edultación. Ahora vamos con Andrea. Dale color con tu labial líquido Mate Power State de Abón. Es intransferible. Se queda con vos por 16 horas. Conseguilo con tu revendedor independiente Abón. Mirá. Cuando pensaban que esto duraría poco, demostramos que nuestro poder llegó para quedarse. Cuando le damos color, nada nos puede parar. Abón, dale color. Sí, va bueno. Jorge, pero el conquisto... Sí, va bien. No, sí. Yo diría que la salsa criolla la lleven en la mano, no en el plato. Ahora, saco para emplatar. Sí. Van bien igual, 67. Listo. Sí, bien. Bien. Dejá lo que es plate ahí. Sí. No, ya está. Ya va. No, necesitas fuerza mini primer para que se pases. No, para mí sí, al costado. Dale, donde vos quieras, vengan. ¿Dónde vas a poner la salsa? ¿Arriba? ¿Eh, la probaron de gusto? Sí, sí, está rico. Está rico. Vamos a disfrutar. Estás mágico. Él, él, él... ¿Decís ahí? Sí, me encantó. Te voy sacando el lomo igual. Acá, mirá. Acá, acá. Acá tenés para agarrar. ¿Tiempo? ¿Cuánto? La cebolla caramelizada. No, 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 no. Suave, cuáles. Tiene un piolín. Sácalo. Bueno, no, quema, que no nos falta nada, ¿no? Mmm, pili. Está bárbaro, cuáles. Está bárbaro, bien ahí. Posta. Ojo a las marijas. Ojo a las marijas del gaza. Voy. Dale, las cebollas. Las cebollas, pues, les dejo. Todo sigue en un lado. ¿Algo más? Listo. Un poquito más de sal. Sí, así se ve. No. No, pero... Abajo, las vamos a poner al cortado. Primero pongo el lomo. Dale, dale, que tenés... Ya, 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 ya. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Sí, igual ya voy a ayudar, chicos. Se abre la zona de degustación. Vamos. Vamos, rojo. Vamos, rojo. Ok. Bien, peri, bien. Rojo, vamos, 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 vamos. Eso. Vamos. Uf. Bien. Bien. Llegar, llegar. Perfecto. ¿Cómo fue? Bien. Llegamos, se desgranizaron los dos equipos. Nicolás, algo para decir. ¿Andá pensando? Sí. Antes de que Cris hable, Jimena hable, y Mauri hable, las virtudes. Véndanse un poquito más. Los defectos ya se ven, ya se sienten, se degustan. Vamos a decir, yo la verdad que creo que esta carne, por ejemplo. Anda pensándolo, porque primero vamos a ir al corte, y se viene, sí, la hora de la verdad. Ya venimos. Si querés hacer crecer tu negocio o emprendimiento, sumate a Mi Negocio Personal. Crea tu propia tienda online sin comisión, por venta y gratis por tres meses. Entra en minegociopersonal.com.ar Personal. Llegó Mi Negocio Personal. La plataforma que te permite crear tu propia tienda online para que tu negocio crezca sin dejar de ser el mismo. Sin comisión por venta. Gratis por tres meses. Ingresá a minegociopersonal.com.ar y vendé más. Bueno, muy bien. Ahora sí, pensaron lo que van a decir, cómo se van a presentar. Como yo les dije, venderse un poquito más siempre ayuda, es un plus, ¿no? Más allá de que la verdad la tienen en la degustación. Vamos con todo, Nicolás. Virtú primero. Virtudes. Sin dudas, laburo en equipo. Creo que dentro de todo estemos bastante organizados, más allá de que por ahí los resultados no son 100% lo que esperamos. o a donde quisimos ir, dentro de todo no hubo, o sea, no hubo en ningún momento caos. Por lo menos sabíamos a dónde íbamos, más allá de que por ahí no salió exactamente como queríamos. ¿Ustedes probaron el plato? Probamos todo menos la carne. La carne sé que va a estar uno o dos puntos menos cocidas de lo que esperábamos, más allá de que lo queríamos sacar un poco rojo adentro, porque el lomo también permite eso, pero le faltó, le faltaron 5 o 10 minutos más. Muy bien. Cris. Bueno, hay que reconocer que Nicolás es muy carismático. Es muy difícil ser duro con el señor y con su equipo, gracias a él. Jime, y hoy les pidimos todos un lomo a punto. El lomo no está a punto, está jugoso. A mí me encanta el punto que está. Le falta un poquito de sal. Está todo muy bien combinado. Las cebollas están dulzonas, está muy rico el puré. Pero me parece que le pasó lo mismo que la otra vez, ¿no? Está todo ahí, pero a todo le falta algo más. Las cebollas están fuera del plato, el puré un poco faltó más de sazón, y el lomo está tierno, le falta sal y le falta estar a punto. Ok. Bueno, vamos a ver qué dice Jime. Bueno, ¿cómo se dividieron las tareas? ¿Cómo se dividieron las tareas? ¿Quién hizo cada cosa? Porque yo vi que las cebollas las hizo, me parece que Marcela estaba, ¿no? Sí, un poco igual, más allá de que lo empezaba uno, algo, íbamos todos controlando todo. En lo particular, las cebollas las seguí con Marcela, lo mismo que el punto de devocción tanto del pescado como la de la carne, y ahí había un mea culpa completo. Pero sí, lo de la organización que destacaba es que todos estuvimos atentos a todo. Obviamente en el medio surgió alguna descomunicación y bueno. No, pero bastante bien funcionaron como equipo. La carne, la mía llegó bastante a punto. Bien. Está un poco, se desangró un poco, entonces como que mancha el plato un poco. El puré está cremoso, pero le falta un poco de algo, le falta sal, le falta condimento, le falta un poquito de magia, un poquito de onda. Si bien todos tienen mucha onda al plato, le falta un poco de onda. Pero la cebolla está bastante bien, la cebolla está bastante bien. Pero al puré le falta y al lomo le falta un poco de sazón. Un poco ahí de impronta. Sí, exacto. Pero bueno. Bueno, no tiene nada que ver, pero a mí me pasa eso, Jim, eso que se desangra, viste que se tiñe el puré. En realidad lo que pasa es que no lo sellaron muy bien, entonces cuando vos sellás la carne, por lo que tengas jugo adentro, cuando lo apoyás en el plato, no larga el jugo. Acá quedó como crudo en los bordes. Sellás bien. Claro. Entonces si no lo sellás bien, por ese lado se escapan los jugos y mancha el plato, porque mucha gente lo come muy jugoso, pero si no lo sellás, los jugos se escapan. Ok, gracias. Bueno, muy bien, vamos a ver qué dice Mauri. Nico, bueno, en este día donde parte de la consigna era las técnicas de la cocina, veo que los tres medallones de lomo fueron en los tres platos iguales, fallaron en la técnica del sellado, de la cocción. El mío llegó un poquito más crudo que a punto, pero no me hubiera molestado. Sí me molesta que se desangre todo. El puré está sabroso, está rico, está cremoso también. Le hace falta esa magia que poco a poco van a ir encontrando recursos internos para saborizar a su gusto los platos. Y con las cebollas están ahí al punto de caramelizarse. Viste que las papas confitadas es sumergidas en aceite, a fuego lento, despacito, hasta que se cuezan y quedan blancas, pero confitadas. Lo mismo tuvo que haber pasado con las cebollas. Cuando le pones menos líquido, menos caldo, menos manteca, lo que pasa es que la cebolla se cuece, desprende su azúcar y queda marrón. Y de ahí la diferencia. Y las que veo acá están sabrosas, no digo que no, pero en la consigna no está cumplido. Porque pedíamos cebollas confitadas y no caramelizadas. Bueno, muy bien, vamos con el equipo verde entonces. Concentrado porque ahora viene, mirá cómo está mirando, cuchillo y tenedor en mano, lo va a probar. ¿Qué va a probar? Bueno, ahí tenemos un lomo bien crocante, bien sellado, que luego lo dejamos reposar, así también se asentaban un poco los jugos, con un puré de boñato que tiene curry y un poco de salsa de limón. Y bueno, obviamente las cebollas pochadas. Y decidimos ponerle una criolla, que me parece la salsa clásica de los argentinos para acompañar las carnes. Y en este caso, bueno, le pusimos espárragos. Bien. O sea, una criolla de espárragos. La verdad que es un plato, a mi entender, que sorprende. Yo, Felipe, te quiero felicitar porque te vi como un jefe de partida. En las cocinas profesionales a veces, a Andrea, se definen los roles y hay alguien que está siempre en las hornallas cocinando, que ese es el jefe de partida. Y a Felipe lo vi hoy muy activo en los fuegos, le llevaban las cosas y seguía cocinando. La verdad que te felicito. Y creo que los tres platos tuvo ese estilo. Y un estilo bárbaro, pero con buen sabor. Y cuando probé la criolla, la verdad que los admiré un poquito. Me encantó. Diferente, unos espárragos bien crocantes dentro de esa criolla. Que combina muy bien con este tipo de asado. Un asado un poco más fuerte por afuera y jugoso por dentro. Y muy bien acompañado por los camotes, que están medio de moda. Que no dejan de ser una batata zanahoria. Y lograron confitar, que es lo que queríamos. Confitar significa cocinar a baja temperatura, en un medio graso. Así que una gran presentación. Uy, qué lindo lo que te dijo. Decirle algo, Felipe. Muchas gracias. Porque fue muy, muy lindo lo que dijo Cris. Vamos a ver qué dice ahora Jimé. También estoy sorprendida. Y sorprendida por la capitana también. Porque tuvo mucha templanza. Y me parece que supo llevar bien el equipo también a cargo de mi hija. Y el plato está muy bueno. Me encanta el quemadito ese. Porque le dio como gusto a, no a parrilla, pero le dio como un gusto ahumadito que está muy bien. La criolla está increíble. Y el puré está muy bueno. La verdad que es diferente. Por ahí podrían haber hecho también un puré clásico. Está muy bien. Y está muy bien. Y el punto para mí, yo lo como un poquito más cocido. Pero el quemadito ese le da como un cierre perfecto. Me gustan los colores, Mauri. Me gustan los colores. Sí, sí. Un plato muy lindo presentado. Fijate que hasta hay un rasgo ahí de verde que no es eneldo. Esto es algo de hinojo, seguro. Pero bueno, buenísimo la estrategia de incorporar algo para darle así ese toque de glamour junto a la cazuelita y a la criolla que de por sí está muy rica. Felicitaciones, Felipe y equipo Barres. La verdad que este plato, el final de la cocina es muy espectacular. El puré está bien cremoso. Yo siempre con la zanahoria tengo problemas porque suelen quedar los pedacitos. Se ve que lo mixearon y hicieron algo para que quede bien, bien integrada. La cebolla en su técnica está muy bien hecha. El lomo también está sellado. Lo único que tengo para criticar, así que porque soy piqui, es tal vez el tamaño de los medallones no fue igual en los tres platos. Hubo uno más chiquito, más ahí como... Lo pedí yo, perdón. Ah, el chiquitito, ¿te gustó a vos? Ah, bueno, bueno, bárbaro. Entonces no digo nada porque si lo pidió... Está bien, si lo pidió Jime, ¿entendés? Buenísimo. El de ellos también me agarré el más chiquitito, por eso el mío está. Menos mal que lo dijiste porque si no quedaba... No, 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 el de ellos también hice lo mismo porque sabía que iba a estar más cocido. Yo como jurado digo, de un lomo entero está bueno poder sacar tres porciones iguales, pero si lo pidió Jime, está brutal. Bueno, está muy rico, está muy sabroso y creo que si esto es el inicio, ¡guau! Lo rico que van a cocinar. Felicitaciones. Y lo que dijiste de las cazuelas, yo escuché justo cuando Felipe decía, traje cazuelitas, traje, podemos ver que organizaba todo. Y está lindo porque tienen ganas de mostrarse, de mostrar las habilidades que tienen. Claro, está muy bien y los demás escuchaban y todos iban en equipo. Me encanta cuando trabajan en equipo. Bueno, vamos al centro entonces, vamos al centro todos juntos y vamos a charlar un poquito. Ay, bueno, ahora llega el momento. Bueno, principalmente ustedes saben que, por un lado, las virtudes, trabajaron bien en equipo, se respetaron, se escucharon. Marcela, ¿vos cómo te sentiste? Cómoda trabajando, falta ajustar detalles de cocción, de carnes. ¿Cómo te sentiste como capitana? Tranquila. ¿Te sentía muy activa? Sí, 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 estuve ayudando a todos en realidad. ¿Qué pasó con esto del arroz, que fue como revolucionario hoy? Pero, ¿qué habrá pasado que se olvidaron? Arroz y otras cosas. Arroz y otras cosas. Y otras cosas. No digamos mucho. No, creo que un poco lo que decía el jurado, la impronta de los platos, fueron justamente estas cositas chiquititas que faltaron, que te dan la terminación. Y por ahí, sí, sacamos algo consigo, pero como que, y el sabor extra para destacarlo. Y fueron esas cositas chiquititas que faltaron en la despensa. Julián, si tienen que corregir algo, ¿qué van a corregir? Yo creo que los tiempos. Específicamente yo. En un momento se me pasó muy rápido el tiempo. Tenía un plato encima, el otro plato encima. Y cada cosa, bueno, lleva mucho tiempo, ¿no? El tema de dónde están las cosas, la organización. Se van perdiendo microsegundos en pequeñas cosas, pero... Ya se van a acostumbrar, Laura, con los tiempos, ¿no? Sí, de a poco, de a poco. Es el primer programa. Nos estamos conociendo cómo cocinamos todos los gustos. Tenemos todos gustos totalmente distintos, pero aportamos, que es lo más importante. Así que bien. Bien. Muchos halagos para el equipo verde. ¿Lo sintieron, no? Sí, estamos muy bien. Obvio, sí, siempre. Tenemos una murada muy alta. ¿Están contentos? Sí, estamos bien. Sí, estamos contentos. Y feliz que salió la cebolla compitada, porque acá Peterson me decía que no va, que no va, que está muy gruesa y... Y salió. Salió hermosa. ¿Pilar, la hija de Jime, bien? Bien, bien, sí. Estoy muy contenta porque nos pudimos manejar bien con el equipo, tranquilos y... Bien, estoy muy contenta, sí. ¿Y el abogado algo? No, estamos muy bien. Casi cerrados. Casi cerrado. Me parece que ya... Todos cocinamos en el equipo. Tengo la sensación que aparte de organizarse, tienen química. Que a veces se da y a veces no se da. Todos cocinamos, todos. Exacto. Tienen esa química. Felipe. Por suerte, al jurado le encantó que era el objetivo. Que disfruten la comida. Exacto. Bien, me encanta cómo se presenta. Es maravilloso. Bueno, ahora vamos... Llega un momento de los puntajes. Vamos con el voto secreto de Jimena. Jimena, decime una devolución general de todo lo que viste. Bueno, hoy mi voto es secreto, pero la verdad que primero lo felicito a los dos equipos. Porque me parece que fueron dos equipos que supieron laburar, iba a decir, pero bueno, porque trabajar juntos. Que eso no es fácil cuando además uno casi ni se conoce. Claro. Un error gravísimo es olvidarse el arroz. Porque nosotros también teníamos que evaluar el punto del arroz, que era clave también para los equipos. Así que yo lo que les recomiendo es para la próxima buscarse de las tres consignas los platos claves y los ingredientes claves de cada plato. Que eso es fundamental. Y después la verdad que han fallado cosas simples. No han sido desastres. Así que realmente nos han sorprendido los dos equipos. Así que para mí hoy realmente a los dos los felicito. Los felicitás. Dijiste tu voto secreto. Ahí está la olla urna. Perfecto. Pones el voto. Y vamos a arrancar entonces con el equipo rojo, Cris. Un equipo rojo que empezó muy bien con un salteado de vegetales con buena técnica, con buenos sabores, buenos puntos de cocción. Y fue una linda carta de presentación. Después siguieron con un pescado que le faltaba la guarnición, trataron de resolver. Se veía muy lindo, pero faltó punto de cocción en el pescado y faltó un poquito más de agudeza en esa guarnición. Y terminaron con un lomo que estaba crudo, frío por dentro y un poquito desordenado. Para mí un día muy flojo para el equipo rojo. Marcela, todo para mejorar como capitana. Mi puntaje es un 4. Uf, se me puso la piel de gallina. Vamos, Mauri. Un equipo rojo. Bueno, pudieron presentar, llegar a la zona de degustación con sus platos. Creo que hubieron varias fallas en puntos de cocción, en sabor, en guarniciones, en poder dar algo más de elegancia en la cocina. El haberse olvidado el arroz también influye en mi puntaje. Y en el día de hoy es un 4. Bueno, cuando pasan estas cosas no se depriman, vayan con todo para mañana. Por favor, les pido. Laura, ¿estás bien? Estoy bien, sí, obvio. Bueno, vamos, se vamos con todo. Entonces tenemos 8 puntos para el equipo rojo por ahora. Ahora vamos a ver el verde. A ver, Cris. Un equipo verde que trabajó muy en equipo, muy bien liderado. Me gustó. Te felicito, Pili. Empezaron muy bien, en un salteado sabores salvajes, bien logrados. Un segundo plato con muy buen sabor, con unos esparros en su punto. Faltó el arroz, si no la nota hubiera sido muy alta. Y terminaron con un lindo lomo, con unas quemaduras sabrosas, muy bien acompañado y una criolla sorprendente. Para mí, a pesar de la falta de arroz, es un 7. Bien, vamos a ver, ¿qué dice Mauri? Equipo verde. Bueno, el salteado de los vegetales estuvo muy sabroso y de por sí, con muchos vegetales, con mucho ingrediente extra. Me gustó, me cautivó. El pescado estuvo muy sabroso también. El crostín que le dejaron y cómo sustituyeron la guarnición, si bien no cumplieron con la consigna, pero pudieron sortearlo bastante bien. Y el tercer plato me pareció el mejor, donde realmente casi no había fallas. Por eso mi puntaje para el día de hoy es un 7. Un 7. Perfecto. O sea que tenemos 14 puntos para el equipo verde. Los acumulados son, para el equipo rojo, 18 puntos. Y para el equipo verde, 26 puntos. Bueno, vamos. Entonces, los errores los corregimos. Tienen que funcionar mejor como equipo. Quizás tener un poquito más de buscar esa química que tienen el verde. Pero vamos, ¿eh? Mañana, el viernes, lamentablemente, va a haber siempre una eliminada. Ustedes saben que es así. El primer eliminado es medio duro. Es difícil. Pero vamos, ¿eh? Hay que remarla muchísimo. Yo quiero realmente por hoy despedir al jurado. Cris, muchas gracias. Gracias, Andrea. Por bancar siempre, por la paciencia, por todo. Porque la verdad que sos un genio, un crack. Jime, ¿cómo te sentiste ya en el segundo programa? Muy bien, muy bien, muy bien. Espero que las devoluciones hayan sido buenas. Así que, hoy estoy mejor. Estoy más buena, me parece. Estás más buena. No sé qué va a pasar mañana. No sé. Bastante cambiante. No sé. Maury, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto. En el inicio es lindo conocernos como cocineros y como personas. La verdad que es un disfrute. Y además quiero agradecer a las marcas siempre que me visten. La verdad que son... Mira, Rosales, mira qué lindo. Las marcas que siempre están con nosotros se agradecen un montón. Y más en estos tiempos. Muy lindo este look. Lo pueden ver en mi Instagram, Politi y Andrea. Y ahora sí, nos despedimos porque mañana tenemos mucho más para cocinar. Entonces, se cierra la cocina por hoy. Cuchara, cucharita, cucharón. Mañana nos vemos. Chao. La verdad.